La calle de las higienas Parece que es solo levantar la vida Cuando nos metes a la corazón Hacia el casillo y rígate a la calle Es justo ahí, aunque al ser más claro Imagínate a las sirenas en la luna Oh, 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 oh Cuando nos metes a la ciencia Mi vida Mi vida